Hola amigo, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte Dime, ¿tienes mi confianza? Siempre estoy para escucharte Hace tiempo que he guardado un sentimiento que ha crecido Pues creo que me enamoré, no sé si soy correspondida ¿Se lo has dicho? No, será bueno que se entere Ten confianza en ti, chaparra, tal vez él igual te quiere Lo sé, pero es distinto, tengo miedo a su rechazo El que no arriesga, no gana, tal vez quede entre tus brazos Yo seguiría sus pasos, daría todo por lograr Una parte de su vida y poderlo enamorar Sanaría sus heridas, si antes alguien lo dañó Se ve que en verdad lo quieres, ¿cómo es que te enamoró? Su esencia, su sonrisa, su piel y su buen humor Se clavaron en mi mente, a perderlo tengo temor Conquístalo, trátalo bien, mientras lo sorprendes No te dirá que no, ya que muy bonita eres Pero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquístalo poco a poco, tal vez se pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez se pueda ayudar Amiga, sabes que quiero lo mejor para ti Tus ojos amor reflejan, nunca te había visto así Sabes, cuenta con mi apoyo, si en algo puedo ayudarte Espero que ese chico no se atreva a lastimarte Solo quiero darle amor, valorarlo y respetarlo Sé que como imagino, nadie más podrá tratarlo Siempre voy a cuidarlo, quererlo es mi prioridad Pero le temo a su respuesta por su inseguridad No tienes nada que temer, abre los ojos Si se hace tu novio pasarán días hermosos Sé que eres sincera, el cuenta se dará Y estoy muy seguro que no te rechazará Las cosas pueden cambiar entre él y yo No tengas miedo, el amor solo se dio Sé que cuando se entere, cambiará su actitud Ya dime quién es, ese chico eres tú Es todo Yo vi Samora y Jimena Ralle Imperio récord Doblene Cenerbi Imperio mental Estás haciendo música de corazón Música de corazón Música de corazón